Y a propósito de estos retos que enfrenta el Procurador de los Derechos Humanos y su nuevo equipo de trabajo, los analistas expertos en el tema piensan que dentro de los mismos es garantizar el respeto de todos los grupos sociales y romper con un paradigma, el que la Procuraduría de los Derechos Humanos defiende solo a los delincuentes. Según analistas, en la medida que conozca y entienda los derechos de los guatemaltecos, el nuevo magistrado de conciencia ejercerá un buen papel. De momento hay desafíos por superar a corto, mediano y largo plazo. El principal de ellos sería cambiar el paradigma que se tiene de que los derechos humanos solo son para los delincuentes. Hay una falsa concepción en la población generalizada en que estos derechos, el Procurador solo vigila los derechos de los delincuentes. Y esto no es así, los derechos humanos son para... Los derechos humanos son para toda la población, a todas las personas. Uno de los aspectos positivos que calificó la Asociación de Investigación y Estudios Sociales sobre el nuevo Procurador de los Derechos Humanos es la reducción de su salario, lo cual es una muestra de transparencia y austeridad en el gasto público. Una muestra de voluntad, de que se está en el puesto por un interés en bien de la población y no para enriquecerse del cargo. Creo que tiene que tomar un rumbo diferente la Procuraduría de Derechos Humanos. Y por las acciones que hemos visto, las recientes, todavía hay mucho que ver por delante, pero está al menos dando un mensaje que va a reestructurar la Procuraduría de los Derechos Humanos. Va tanto económicamente como administrativamente. Según explica la consultora, toda la población goza de un derecho, según sus condiciones. Y la tarea del Procurador es defender esos derechos, tanto de niños, adultos mayores, mujeres, migrantes, poblaciones indígenas y otros segmentos vulnerables de Guatemala. Reportó para Noticiete, Vinicio Fuentes y en Cámara, Danilo Peñate.